43 del complemento, cae el bolso en su casa pero dispone de una pelota quieta por demás, interesante Zavala para levantar, entrando al área por izquierda, ahí vendrá el envío de Didi, el centro es bueno, segundo palo ¡Dabiani! ¡Gol! 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 ¡Bruna! ¡Gol de Nacional Bruno Damián y que acaba de ingresar! Literalmente en la primera que toca el botija, que había tenido mucho que ver en la victoria frente a Andive en este estadio Ahora con golpe de cabeza se explotará el gran parque central, porque en 44 del complemento Nacional empata el partido Envío de Zavala, cabezazo goleador de Bruno ¡Dabiani dice que Nacional e Inter ahora empatan 1 a 1 y Nacional! ¡Vuelve a depender de sí mismo para avanzar en esta copa! Y lo hizo Dabiani y lo hizo en culo de Guti, discúlpenme la expresión No puede ser que faltando 3 minutos, ponga un jugador que no tenía que poner, porque todo el mundo pedía a Gigliotti Y ese jugador es la primera pelota de la banda de Padre Sí, y hay que darle el mérito enorme a Zavala, que pone un centro espectacular Al segundo palo, sobidito, pero sin darle tiempo al arquero de salir Y el pibe Damián es la primera que toca la banda a guardar, un gran cabezazo cruzado Se elevó notable, cabeció mejor El parque lo festeja como si fuera un triunfo Porque el partido se le iba a Nacional Y este empate le devuelve lo más importante Depender de sí mismo para pasar octavos Viví la emoción del fútbol En tuya y mía por el espectador ¡Gracias!